Alguien podría pensar que esta mujer que hace años que cumplió los 80 y que ha recibido todos los premios a los que puede aspirar una actriz española tiene derecho a un merecido descanso. Para esta mujer el escenario es la vida. El no dejar de trabajar, estás en activo. Mientras estés en activo es que eres una mujer joven. Si no joven por la edad, joven por naturaleza. Tengo un jardín en mi casa, que es la tarde re bonito y no tengo quien lo riegue. ¡Y el pobre está muy feliz! ¡Bravo! ¡Qué miedo, qué miedo! Durante más de 60 años, Rafael ha realizado una de las tareas más hermosas hacer reír a la gente. Sobre un escenario, en los trágicos años de la guerra civil española, Rafael hacía olvidar al público, todos los días, durante unas horas, el miedo y la angustia. Aunque más de una vez había que interrumpir la obra y esperar a que pasaran los aviones que bombardeaban Madrid. Hombre, yo, el papel que me consagró en Madrid era cuidado con la paca. Que hacía yo un tipo que se llamaba La Fermina, una chiquita de pueblo de aquí, de los alrededores de Madrid. Un tipo graciosísimo, que como el señorito era un sinvergüenza, quería ver si la trincaba y esta no se dejaba, aunque era paleta. Y cuando se acercaba el señorito decía, es confío, es confío, es confío, es confío. Y el es confío, es confío, todos los soldados de la guerra de Madrid lo iban diciendo por la calle. Se ponían, ¡que viene La Fermina! Se decían uno a otro. Aquel fue, esa obra fue la que a mí me casi me sintió. Hablar de Rafaela Aparicio es algo así como hablar de la historia del teatro, del cine y de la televisión de nuestro siglo en España. Como la inmensa mayoría de sus compañeros, Rafaela aprendió a ser actriz sobre las tablas de un escenario. Nunca pisó una escuela de arte dramático. Yo cuando mi padre me dijo, tú quieres ser artista, eres fea y pequeña. Si no fea, una cara corriente como ella. Tú llegas, no sirves y ¿qué vas a hacer en la vida? Pues estudiate primero tu carrerita. Que yo lo quería ser maestra escuela porque a mí me gustan los niños muchísimo. Pues yo estudio mi carrera y cuando termines la carrera te vas al teatro. Y así lo hice. Acabé mi carrera y dije, papá, ya puedo ser del teatro. Dijo mi padre, sí señor, ya puedes ser del teatro. Y mi padre no me vio trabajar hasta pasar al menos dos años de que yo era del teatro. Y vine a Toledo con una comedia muy graciosa que traíamos a estrenar en Madrid. Y fue mi padre, cogió el coche y toda mi familia y se vinieron a Toledo a verme la comedia. Y cuando mi padre veía los aplausos que a mí me daban, me acuerdo como si fuera hoy que sacaba el pañuelo y se secaban las lágrimas. Y yo desde el escenario viéndolo, dije, mira, mira, qué emocionado está el pobre. Rafaela se metió para siempre en nuestros recuerdos con la serie de televisión La Casa de los Martínez, que estuvo nada menos que cuatro años en antena. Y se presentaron en el teatro un matrimonio de Toledo que venían a contratarme, que me daban mucho más dinero que televisión porque me fuera a trabajar a su casa con él. Y ya le tuvimos que decir que lo de la televisión era una cosa como un teatro, que aquello no era una casa particular. Todos los señores me daban muchísimo más dinero que televisión para que me fuera a fregar plato a su casa. El realizador de La Casa de los Martínez me dijo, ¿por qué no llamamos a Rafaela y que haga tu tía en un programa de navidades? Bueno, ella vino para un programa de navidades y fue tal aluvión de cartas y de peticiones de la tía y de la sobrina que nos tuvieron que dejar por imposición del público. Vitalista, charlatana, a veces gruñona, cariñosa y extrovertida, Rafael ha tenido que soportar, muchas veces con disgusto, las efusiones de la gente. Soy fea y chiquita, pero hijo mío me quieren arrabenar. Digo, porque yo voy por Madrid, por las calles, oiga, a mí me paran para darme un beso. Bueno, figure eso usted a mí, la cosa que me da que me den un beso, porque piense usted, esa boca, esos labios, si estará con gripes y muchas cosas tiene uno que pensar. Pues yo soy la mujer más besada de España. Todo el mundo me quiere, eso se lo agradezco yo mucho a Dios. ¡Uy! La de monjas que habré hecho. Rafaela se había ganado ya el respeto y la admiración de todos sus compañeros cuando el director Carlos Saura la convirtió en la gran madre. En una doble que era la que se subía a la mitad, para arriba, porque es que yo padezco vértigo. Y en la mitad, a la altura que aquello tenía, que era lo menos cuatro metros de altura, digo, no, no voy a poder hacer ahí, ni decir nada porque estoy muy mareada. Y digo, bueno, pues vamos. Y yo, a dos metros y medio, es cuando soy yo la que está de verdad sentada y hablando. Pero cuando está en alto, no estoy yo. Imposible. Vamos. Pues está divertidísima esa escena. Bueno, esa escena es graciosísima, pero está muy bien hecha. Eso es lo que tiene la película. La película tiene truco. Y en cambio en el escenario no puede ser truco. Claro, es muy diferente. Por eso yo cuando hablan de qué le gusta obtener a mi teatro. Más que el dinero, sí, sí. Más que el dinero. Con todo, para Rafaela Paricio, esta es su película favorita y Carlos Saura, su director preferido. Yo cuando esa película leí el guión, le dije, Fernando, ¿cómo voy a estar hablando yo la leche que le han dado, hijo de la gran puta? Me cago en tu padre. Pero como una señora puede estar hablando así. Dices, una señora que ha perdido la cabeza, Rafaela. No te enfades que vas a estar muy graciosa. Porque como yo sé, como tú dices, las picardías, tú las vas a decir como el que habla. Y ya me han dado todos los premios de Madrid este año por esa película, hija de mi vida. Pues cuando comenzamos a hablar del proyecto con Fernando Fernández Gómez, que es su autor y director, siempre la primera persona que estuvo en nuestra mente fue Rafael Aparicio. Había tenido, había habido una experiencia previa sobre esta obra, sobre esta novela. Fue una serie en televisión de cuatro capítulos, muy fallida. Y lo había hecho Aurora Redondo. Y Aurora tenía muchos reparos en decir tacos. Y entonces, bueno, Fernando, yo no creo que Rafaela tenga ningún problema en hablar mal, aunque ella es una persona muy religiosa, muy creyente. Y efectivamente, se habló con ella y la verdad es que es un trabajo inmejorable. Nadie podía haberlo hecho mejor que ella, ¿no? ¿Cómo una cosa que es un premio se puede poner que pese ocho? Dígamelo usted. Pero no veis el Oscar en el extranjero, que es una cosita pequeñita, largadita, que la dan en la mano. ¿Verdad? Pero ¿cómo se da un bulto de eso? A mí se me cayó el Goya cuando me lo dieron. Claro, me lo dio. ¿Cómo se llama este director de cine? Muy nombrado. Bueno, ya lo diré. Que fue el que me la entregó. Y al entregarmela, yo puse las manos normales. Y hice así, al suelo. El pobre señor de tu cabeza y cogerla. Y entonces la aclaró y dijo, señores, esto pesa ocho kilos. Y Rafaela sigue ahí, al pie del cañón. Su figura regordeta, su andar renqueante y su peculiarísima voz nos harán pensar siempre en un personaje entrañado. Andaluza, católica y actriz. Gracias. 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 Gracias.